Gracias a las labores de inteligencia y seguimiento, la policía del departamento de Nariño logra desmantelar y capturar en las últimas horas al último miembro de la banda del Flaco, organización dedicada a la extorsión y el secuestro en los municipios del norte de Nariño. En el barrio Caicedonia de Pasto se dio la captura de Edwin Hernando Riascos, esta persona era solicitada por el juzgado promiscuo municipal de Guaitarilla, esta persona pertenecía a la banda delincuencial del Flaco, esta banda estaba integrada por cuatro individuos más los cuales ya habían sido capturados con antelación por la Policía Nacional, tenemos que tener en cuenta que este integrante de Alias el Flaco era el que coordinaba todo el accionar delictivo de este grupo delincuencial. En una de las acciones de la fuerza policial en la cordillera en la vía hacia Cumbitara y el Rosario también se logra decomisar y destruir una significativa suma de elementos para el procesamiento de alcaloides. Tuvimos efectivamente dentro de la estrategia de intervención contra el narcotráfico, que está orientada básicamente a desarticular todos estos grupos criminales y organizaciones narcoterroristas en el departamento de Nariño, se logró la captura de un individuo de nombre Francisco Javier Peña, efectivamente esta persona conducía un camión NPR que en su interior transportaba 1.705 galones de acetona. También en este mismo procedimiento se logró inmovilizar otro vehículo, el cual era otro camión que llevaba 1.870 galones, sin embargo el conductor del segundo vehículo se dio a la fuga. Estas sustancias están avaluadas en 321 millones de pesos, todo este material fue dejado a disposición de la Fiscalía Local del Rosario. En otra de las acciones se logra nuevamente frenar el tránsito de migrantes por el departamento de forma ilegal, logrando la detención en la frontera y en el sector del Pedregal de más de 15 personas. Hasta el momento, en lo corrido del año, van 260 detenidos procedentes de Cuba, Nepal, Bangladesh e India.